Hola Crack, mi nombre es Alberto, sean bienvenidos a un nuevo video de Hablar. Y de hoy, ya como saben, hoy es el Día de las Madres. Aquí les voy a mostrar a unas mamás, como por ejemplo a mi mamá. Mírenla. Aquí está mi mamá. Y aquí otra señora. Y aquí el señor de la señora de los últimos. Bye. Deme un... Deme un...